Pero a ver, no, por años hemos dicho Andrés Manuel López Obrador es la verdurita del caldo, papá, es la verdolaga del platillo principal, es Juan Camanei como líder social, como líder político y nos han dicho arrastrados, cromasables, ¿qué más nos han? Paleros. Y resulta que a la hora que termina admitiéndolo, o sea, ¿qué es eso con estos personajes? Pero bueno, mi querido Manuel, gráveme don David, ayer había quedado de verme con Gerardo Fernández Noroña, próximo senador, senador electo para la próxima legislatura por Morena y por esas cosas de que él estaba en el pleno, nosotros estábamos en la explanada, pues no logramos concretar esta conversación, pero ya me di cuenta que le puso una tunda desde el podio a la oposición. básicamente lo que dijo a las Raki, fíjese lo que estoy diciendo, me va a, me la va a mentar Noroña, pero bueno, básicamente lo que dijo a las Raki de que les dio dos vueltas, que bailaron al ritmo que quiso Andrés Manuel y que luego les dio una patada en el culo y unas nalgaditas a Alito y a Mequito, pues fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña, con toda la potencia de su mensaje, de su voz y de su gran, de su gran capacidad en tribuna, vea y escuche. Muchas gracias, senador presidente. El 2 de junio de este año ganamos todos. Hay quien no quiere ver que la decisión del pueblo es una decisión democrática. La democracia no es que las cosas salgan como uno quiere. La democracia es que el pueblo decida y lo hizo en absoluta libertad. Los que se empeñan en venir a decir necesidades en tribuna, primero, ni siquiera ha acabado el proceso. Falta que el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación califique, determine todas las impugnaciones que en derecho pueden presentar y quien aquí sostiene torpe y falsamente que elección de Estado, que todas las barbaridades que dicen, pues al tribunal hay que presentar esos agravios, las pruebas, los elementos y el tribunal determinará que es un tribunal que no integramos nosotros, que está integrado por cuotas del PRI y el PAN. Eso es público y notorio. Entonces, nadie puede decir que tenemos control de ese órgano, nadie puede decir que está a nuestro favor. Es un órgano que se creó con las leyes que han regido el país por bastante tiempo. Segundo, se plantea aquí, a ver, yo, hoy hay una carta de exgobernadores de Acción Nacional que le dicen a su dirigente Marco Cortés, oye, la renovación de la dirección que sea democrática, pero vienen aquí a comentar el mismo discurso, son víctimas, la oposición es víctima de su torpeza, mala candidatura, mala campaña. Dicen que recursos públicos tuvieron más recursos en campaña que nadie, millones de dólares a su compañía narco-candidata, narco-presidente. Una campaña insidiosa, falsa, miserable, que no le sirvió de nada. Millones de dólares desde el exterior que todavía el INE y luego el Tribunal Electoral no han sancionado. Les ganamos, les ganamos. Y quieren que esa mayoría que nos dio el pueblo no la ejerzamos. Quieren que en el debate que va a haber hagamos caso de sus posiciones que son las mismas contrarias al pueblo y contrarias al interés nacional. A ninguno de ustedes los escuché cuando Cedillo en 1994 el 5 de diciembre mandó una iniciativa para mandar a retiro 26 ministros de la Corte. Ninguno de ustedes dijo ni puro. Ni uno solo del PRD, del PAN, del PRD, porque el PRD y el PT votaron en contra. Era otro PRD el que hoy desaparece, esa es otra cosa. Tan es otra cosa que desapareció. Les podría dar la crónica puntual de esa reforma al Poder Judicial. Bajaron de 26 a 11 todos a modo del presidente Ernesto Cedillo. Todos a modo. Y nadie dijo absolutamente nada. Ah, pero no quieras plantear una reforma al Poder Judicial porque dicen que lo queremos desaparecer. No quieras plantear una reforma al Instituto Electoral porque dicen que lo queremos desaparecer. Claro que estamos abiertos a la discusión. Claro que estamos abiertos a discutir las cosas con todos los sectores de la población. Por eso la Permanente va a organizar el debate sobre estos temas. Pero solo les recuerdo que la reforma de Cedillo fue presentada el 5 de diciembre del 94 y el 31 de diciembre ya se estaba promulgando. Y el 26 de enero ya estaba el Senado determinando los ministros de la Corte. Varios de ellos eran indefendibles. Fueron terribles. Validaron el atraco del cobro de interés sobre interés. Validaron la inexistencia jurídica de la banca. Validaron el FOA-FROA. Validaron cualquier cantidad de atracos. Hay un agravio. La gente quiere que ya hagamos las reformas que no van con el pueblo. La gente quiere que ya no espérate o si todavía no entra la mayoría calificada que nos dio el voto de la gente. Dicen que no la vamos a tener en el Senado. Yo creo que sí. Además de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados que la tenemos sobrada. No hay arrogancia. Ninguna arrogancia. El pueblo decidió. El pueblo nos plantea que ejerzamos esa mayoría. Nosotros no le podemos fallar al pueblo. Dice Julián Lentería. Tienen una responsabilidad muy grande. Siempre la hemos tenido. Siempre la hemos tenido. Dicen no hay contrapesos. Nosotros fuimos minoría en condiciones muy duras, muy difíciles y fuimos contrapeso. Porque cuando se es serio, se es consistente, se habla con verdad, se habla con principios, se está del lado del pueblo, no puede ser contrapeso aunque no tenga mayoría. Pero ustedes hablan con mentira, con falsedad, con intriga, con insidia, con denuesto. Siguen utilizando el lenguaje racista y clasista en contra del pueblo. La democracia es el pueblo. Les irrita que la mujer y el hombre más humilde de la patria tengan un voto igual que el más encumbrado. Pues eso es la democracia, señoras y señores de la oposición. Bienvenidos a la democracia que no se había dado en el país y que termine. Gracias al liderazgo del compañero presidente López Obrador, hoy hay democracia plena en nuestra patria. Y hoy le toca a nuestra lideresa Claudia C. Mampardo consolidar esa democracia. Bienvenidos, termino, diputado presidente. Bienvenidos si quieren estar del lado del pueblo. Y si no, pues les volverá a pasar la planadora democrática. Conste que se los advertí en tribuna muchas veces y no quisieron hacer caso y hoy les digo, el PRI es el siguiente partido que va a desaparecer y luego será Acción Nacional si siguen por el mismo camino. No estoy para darle consejos a la oposición, pero es evidente que eso es lo que les espera si porfían en su necedad y en darle la espalda al pueblo. Larga vida al pueblo de México, larga vida al compañero presidente López Obrador y larga vida a nuestra lideresa Claudia C. Mampardo. Muchas gracias por su atención. Pues pronostica que el siguiente en desaparecer es el PRI dice Noroña. Tienes que admitir Manuel, a veces, bueno, eres muy crítico de Noroña, pero tienes que admitir que tiene una facilidad para, una claridad para ponerle una tunda o tundas a los personajes de oposición como la que acabamos de ver.